Mónica Inicia este martes con toda la actitud al lado de la tarotista favorita de México, Moni Vidente y sus acertados horóscopos. Como todos los días, Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros con pequeños consejos en materia de amor, dinero y salud. Aries este martes el aburrimiento y la rutina están comenzando a afectarte negativamente, usa tu tiempo libre para replantearte ciertas conductas y quitarte esas malas costumbres. No dejes que los detalles y equivocaciones de algunos compañeros en tu trabajo te hagan perder la razón, encargate personalmente de tus asuntos. Tauro Este día deberás entender que el apresurar las cosas dentro de tu trabajo solo provocarán inconvenientes. Cultiva tu paciencia y no avance si no estás seguro. Se avecinan buenas rachas dentro de lo económico, finalmente podrás cubrir tus gastos con tranquilidad para iniciar febrero con todo. Géminis No temas actuar como niño y disfruta de tus alegrías sin ningún miedo a lo que digan los demás, no hay nada como vivir la plenitud. Que tu exceso de confianza no te ciegue a ver tus propios errores, pues esto lejos de ayudarte, te perjudica con el paso de los meses. Cáncer No hay circunstancias que estarán lejos de tu alcance, puede que esto te traiga frustración e ira, pero entenderás muchas cosas. Lograrás grandes éxitos en lo que resta de este mes y aprendes a confiar más en tus habilidades y menos en el que dirán, no dejes que la gente te haga sentir inferior. Virgo Este martes tendrás energías cruzadas, pues enfrentarás problemas en materia laboral y también al llegar a casa, pues tendrás sorpresas desagradables. No permitas que los comentarios malintencionados de la gente afecte en tu estado de ánimo, recuerda que las palabras se las lleva el viento. Libra Ahora iniciarás este día con ciertos retrasos y esto pasará a traerte algunos problemas, pues te costará concentrarte, no te alteres, en cuestión de minutos estarás funcionando a toda máquina. Durante estos días tomarás decisiones importantes que afectarán tu futuro, recuerda que siempre habrá cosas buenas y malas que vivir. Escorpión La presencia de Venus alrededor de tu signo sacará a relucir tu encanto personal, es un día ideal para abrirte al mundo. Aprende a desligarte un poco de tu trabajo, al menos cuando estés pasando tiempo con tus seres queridos, recuerda que el éxito laboral no es todo en la vida. Sagitario Sagitario Después de tanto tiempo por fin le encontraste sentido a tu vida o a varias cosas que creías que eran obsoletas, podrás hacer realidad tu sueño de viajar con tu familia. Este martes te pinta muy bien en la abundancia al tener mucha suerte y la llegada de un dinero extra, evita gastar por hacerlo y mejor ponte a ahorrar. Sagitario Capricornio Capricornio Te sentirás profundamente inseguro al iniciarte en ciertas actividades laborales, mantente alerta para no cometer equivocaciones y no tengas miedo al que dirán. No dejes que las dudas te consuman, aprende a ser sincero contigo mismo para poder eliminar cualquier inconveniente. Canaliza tus energías para buscar soluciones. Acuario Acuario Este martes tendrás sentimientos encontrados, sin embargo, también llegarán algunas oportunidades importantes en lo laboral. No te desanimes por las cosas que no salen como quieres, recuerda que de todo se aprende y no siempre se puede tener éxito. Capricornio 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 Para quienes hayas ofendido con tus comentarios hirientes, siempre es bueno redimirse. Con información de Money Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Appreciate it. Comentarios Powered by Twitter En miharma Internet Alguien Capricornio